Yo soy Escarria Gutiérrez y les cuento que nuestro invitado es un destacado periodista. Sin más preámbulos, le damos un fuerte aplauso a Rafael Cabada. ¿En qué recuerdo usted cuando tenía nuestra edad? Hola, yo a los 12 años todavía vivía en Uruguay, en un pequeño balneario que se llama Atlántida. Me cambié justo en esa época de Palmar, Atlántida, son 280 kilómetros de distancia, digamos. Y después de eso me vine a Chile. Entonces es una época donde, claro, las cosas cambiaron muy rápido a mi alrededor, muy rápido. Llegué a vivir en un lugar donde había 6.000 habitantes en total, digamos, a un lugar donde hay 6.000 habitantes en la cuadra donde yo vivo. Y la gente habla un idioma totalmente diferente. Ustedes saben que los chilenos hablan un idioma que se llama chileno, no es castellano. Y a encontrarme con realidades absolutamente fuera de mi mundo posible. Yo cuando tenía como 8 años fui a un lugar que se llama Canelones, una ciudad. Y en un edificio de 5 pisos le pregunté a mi madre si eso era un rascacielos. Ese era mi concepto de ciudad. Yo vivía en el campo, andaba todo el día nadando en el arroyo, andaba a caballo, a auto. Así que fue una época muy, muy sorprendente, muy desafiante. Y donde, al igual que le pasa a ustedes, digamos, uno empieza a encarar el resto de la vida. ¿A qué edad y cómo descubrió su vocación? Calculo como a los 24. Calculo. O sea, a ver. Yo nunca tuve muy claro lo que quería estudiar. Nunca. De repente me trajeron de Uruguay a ir acá y un día para el otro me dijeron, está la universidad ahí. Y yo dije, ¿qué voy a estudiar? Yo, como les comenté, era muy tímido y me gustaban mucho esas cosas que ustedes tienen ahí atrás. Libros. Me pasaba el día leyendo. Cuando vi en el campo, en Uruguay llueve mucho. Llueve como llueve en Puerto Montt, por acá. Entonces, todo el invierno era una larga fila de libros que yo podía leer. Mis papás, cuando yo tenía como 5 años, que no teníamos un peso. No teníamos un peso. Fueron a un remate y compraron dos altos de libros así, grandotes. Y de puros clásicos. Rudyard Kipling, Ann Shelby. Bueno, me acuerdo de los autores y de algunos libros. Estaba de Kipling, el libro de las Tierras Vírgenes, a Zabaches de Shelby. Varios libros de Emilio Salgari. Los Tigres de la Palacia, Sandro Khan y toda la serie. Leí muchos libros de Julio Verne. La Vuelta al Mundo en 80 días. 20.000 Leguas de Viajes Submarinos. Róbulo el Conquistador. Y otra lista que ya he olvidado. Y yo me pasaba el día leyendo. Para mí era, al contrario de lo que le pasaba a mis colegas, a mis compañeros de curso, para mí era muy entretenido leer. Lo pasaba muy bien. Entonces, cuando llegué a decidir qué iba a hacer, busqué algo que tuviera relación con la lectura, con los libros. Dije, voy a ser profesor de lengua y literatura inglesa. Me va a encantar eso. Pero, por otra parte, la computación es algo que se va a desarrollar en los próximos años. Hay que saber ver para dónde va el futuro. Así que voy a postular a analista de sistema. Y estudié el periodismo porque es una carrera fascinante. Estudiar periodismo es una carrera que de verdad es muy entretenida de estudiar. Porque uno picotea intelectualmente en las áreas científicas, humanistas, estadísticas. Uno estudia algo de psicología, la comunicación, algo de sociología. Así que no se preocupen si no tienen muy claro dónde van a estudiar o qué van a estudiar. Dije, esto es lo que quiero hacer. Pero les cuento. Antes de eso, fui cadete de la escuela de educación y me echaron. Postulé a lengua y literatura inglesa. Postulé a analista de sistemas. Y finalmente quedé como estudiante de periodismo. Así que tener dudas a la edad de ustedes es como lógico. No todos tienen la misma velocidad para determinar qué quieren hacer. Y no hay que apanicarse por aquello, digamos. Es como con natural a la adolescencia y juventud tener dudas. Y encontrar más rápido, más lento, maneras de resolverlo. Usted, antes de cubrir en 2003 el tema de la guerra de Irak y todo eso. Ya había cubierto otras tres guerras, pero esta vez en oficina. ¿Qué ocurre entre usted cuando atestiva los horrores de la guerra? ¿Le afecta psicológicamente? Las opiniones al respecto están divididas. Hay quienes opinan que yo ya estaba mal antes de eso. Y otros que dicen que no. Yo tiendo a pensar que sí me afectó. Yo quiero que ustedes tengan... ¿Ustedes juegan en el computador? ¿Juegos de shooter? Bueno. Las guerras en el computador son unas cosas maravillosas. Donde saltan luces de colores por todos lados. Y las explosiones se ven bonitas. Y es una forma súper... Irreal. Las guerras son cosas horrorosas. Donde el ser humano saca lo más bestial que tiene de sí mismo. El poder se desencadena. Pierde todo pudor y hace lo que se le antoja. El poder en su más absoluta expresión. Entonces ir a cubrir una guerra es ir a uno de los eventos más bestiales de la humanidad. Ello no quita que uno pueda encontrar también las muestras de humanidad más sublimes en una guerra. Gente que no teniendo para comer cuando consigue algo de comérselo a los niños. Yo eso lo vi un millón de veces. Gente que cuando empiezan a sonar las bombas en lugar de ir corriendo primero a esconderse va a buscar a los ancianos y los lleva. Gente que arriesga su vida por los demás. Dicho eso, la guerra es aún así el despliegue más horroroso y bestial de poder del ser humano. Y la manera más primitiva de resolver los conflictos. Y la más irrespetuosa. Entonces, cuando tú vas a cubrir una guerra, tienes claro eso en tu cabeza. Si no, mejor no vayas. ¿Qué es lo que hace? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que hace? Que sabiendo todo eso, alguien elija ir a un lugar como ese. Perdón, es que yo tome la iniciativa de preguntar, pero me parece que justo sea. Bueno, el hecho de que tener un medio, según yo, para evitar que los mismos errores se cometan en los lugares que no está ocurriendo eso. Y también, como usted dice, aunque sea el lugar donde esté la demostración más bestial de la naturaleza del ser humano, también da esa esperanza a la gente que está entre medio. Es exactamente eso. Es que en un momento tienes que asumir que si crees eso y te sientes preparado para lo otro, digamos, para resistir la tremenda tensión emocional que eso te va a producir, y crees, tienes fe en lo que estás haciendo, en que si cubres una guerra, si informas sobre lo que ahí ocurre, las probabilidades de que ello que se repita van a ser menores. Cuando tú te convences de eso, el paso, yo diría, natural es decir, yo voy, asumo, encaro esta responsabilidad y trato de contar la historia lo más rigurosamente, lo más oportunamente y lo más claramente que pueda. Y entonces, toda esa horrible experiencia, esa angustiante experiencia de ver gente herida, de ver niños llorando, de ver ancianos en condiciones horrorosas, tiene sentido. Tiene sentido porque estás haciendo algo para que no se repita en otras partes del mundo. Sabemos que su niñez la vivió entre Chile y Uruguay, así mismo que admira a José Mujica. ¿Qué debíais aprender Chile de Uruguay en materia de educación? Yo me sorprendía mucho, porque yo no viví primero en Chile, después en Uruguay y después en Chile de nuevo. Yo fui y volví, fui y volví, fui y volví. Y a mí me asombraba que cada vez que llegaba acá me dijeran, ah, pero esta materia, ¿usted la pasó ya? Y cada vez que llegaba allá me decían, ¿cómo esta materia no la ha pasado? ¿Por qué? Porque la educación pública en Uruguay es un bien social súper cuidado. Un tal José Pedro Varela, que vivió en 1920 y algo y fue ministro de educación a la edad de 25 años, se despachó una frase que hasta el día de hoy es un principio rector de la educación pública en Uruguay. Dice, la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. En el año 1920, donde en Latinoamérica en general los niños iban poco a la escuela, en 1920 iban algunos, ¿no? Uruguay se convirtió en un ejemplo de que si tú no ibas al colegio, la policía llegaba a tu casa a preguntar por qué no estabas yendo al colegio. Hola. Hola. Un placer conocerte. Una duda, te he visto en reportaje en la guerra, te he visto en reportaje buceando debajo del agua. La pregunta es que, ¿qué es eso que llevas dentro, que lo que traspasas hace al televidente, porque yo te conocía como televidente, que sientas que lo estás haciendo porque te gusta? Yo creo, a ver, el periodismo está rodeado de un aura de objetividad y de rigurosidad y de aburrimiento. Sin embargo, está lleno afuera de cosas que no tienen que ver con aburrimiento. Está lleno de historias que tú mencionabas el buceo. Cuando nosotros hicimos Océano, nuestra postulada inicial fue, vivimos al lado del mar. Somos un país que vive entre la cordillera y el mar, pero no somos ni andinistas ni marineros. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado el tiempo de conocerlo. Hay gente, está lleno de chiles de pescadores, pequeñas caletas de pescadores artesanales, gente súper sacrificada, súper heroica, súper alegre. Rafael, en el contexto político, social de nuestro país, en este contexto actual, en el que nos encontramos de mucha complejidad, de mucho conflicto también y de poca creencia en las instituciones que en algún momento tú señalabas delante como resguardo de la sociedad, pero que están tan cuestionadas actualmente, considerando ese contexto a nivel nacional, ¿cuál crees tú que debiera ser el rol que debe cumplir el periodismo en nuestro país? Un conjunto no es más complejo porque tenga más actores, sino porque tiene más relaciones. ¿Y a qué nos lleva eso? A que la sociedad, cada individuo, tiene hoy día más relaciones entre ellos y con las instituciones. Eso es lo que ha vuelto, en definitiva, más compleja nuestra sociedad. Es decir, que cada uno de ustedes con un celular en la mano puede criticar a un diputado porque le borraron los medios de su computador. ¡Suscríbete al canal!